Buenas noches, estimados padres de familia, neófitos, colegas y todas las personas que nos acompañan virtualmente en esta noche de iniciación a la Sociedad Honoraria Hispánica. Es un gran placer para mí darle la bienvenida a 55 alumnos que como neófitos van a ingresar al seno de la Sociedad Honoraria Hispánica. Estos alumnos se han destacado por tener altas calificaciones en su trayectoria del estudio de la lengua castellana. La señorita Celeste Antuna es nuestra presidenta y ella está cursando el último año de preparatoria en Nogales, pero asimismo está tomando las clases de literaturas hispánicas y ella será quien nos dirija en esta memorable noche. Gracias y bienvenido. Good evening, administrative personnel, faculty, parents, neophytes, and all present. It is my personal pleasure to welcome you on behalf of the Hispanic Honor Society. My name is Estrella Sumayeta. I am teacher here at Nogales High School, and I also have the pleasure of being advisor to the Hispanic Honor Society. Tonight, 60 students of the AP Spanish classes will be inducted in the heart of the Hispanic Honor Society. These students have done an outstanding job in their Spanish AP classes. The Society President Celeste Antuna and all of our student body have done an excellent job to make tonight's celebration possible. Celeste, a señora Nogales who assists the class of AP Spanish Literature, will open the program tonight. Miembros, antiguos y nuevos de esta Sociedad Hispánica. Salud. Estamos reunidos aquí para la iniciación de este grupo de estudiantes que han mostrado y pobrado un vivo interés en la bella lengua castellana. Escuchemos todos a la señorita Secretaria, Jocelyn Tepesticuapan, quien nos dará un resumen contra la historia y de los fines de nuestra sociedad. New and returning members of this Hispanic Honor Society, good evening. We are here united for the induction of this group of students that have demonstrated a bright interest in the Spanish language. Before we begin, let us direct our attention to our secretary, Jocelyn Tepesticuapan, who will be giving us a short summary of the history and goals of our society. Esta Sociedad Nogales Hispánica fue fundada por la Asociación Americana de Maestros de Español y Portugués en 1953 para los estudiantes de las escuelas secundarias norteamericanas. Nuestro capítulo en la Escuela Nogales fue fundada en 1999 bajo el nombre Mario Benedetti. Con la Consejería de la Señorita de Estrella Sumata, nuestros colores son el morado y el oro, y nuestro lema es Todos a una. Nuestra insignia y nuestro sello son los de la Madre Asociación. Nuestro capítulo en la Escuela Nogales fue fundada por la Asociación Americana de Maestros de Español y Portugués en 1953 para los estudiantes de las escuelas secundarias norteamericanas. Nuestro capítulo aquí en Nogales fue fundada en 1999 con el nombre Mario Benedetti, Nogales fue fundada por la Asociación Americana de Maestros de Español. Nuestros colores son rojo y oro y el oro, y nuestro motto es All for One. Nuestro insignia y nuestro sello son los de la Madre Asociación de Maestros de Español. Ahora, vamos a guardar silencio. Esta es nuestra iniciación, seria y significativa. Escuchen todos con cuidado. Esta es nuestra Madre Bella. Nos sirve cada año y representa la inspiración. Como ejemplo de esta inspiración, la señorita secretaria nos guiará en declarar el poema exelizor del poeta Núñez de Arce. Ahora tendremos un momento de silencio. Esta es nuestra introducción, serio y significativo. Todos, escuchen de cuidado. Esta es nuestra Madre Bella. We use that every year. It represents inspiration. As an example of this inspiration, the Secretary will help us repeat the poem, Excelsior, by the poet Núñez de Arce. Sociedad en la edad hispánica. Adelante. ¿Por qué los corazones miserables? ¿Por qué las almas viles? ¿En los fierros combates de la vida? Ni luchan ni resisten. El espíritu humano es más constante cuando más se levanta. Dios puso el fango en la llanura y puso la roca en la montaña. La blanca nieve que en los hondos valles derrite se ligera. En las altivas cumbres permanecen inmutable y eterna. Por los corazones miserables. Porque las almas viles en los fierros combates de la vida. Ni luchan ni resisten. El espíritu humano es más fuerte cuando más se levanta. Dios puso el fango en la llanura y puso la roca en la montaña. La blanca nieve que en los hondos valles derrite se ligera. En las altivas cumbres permanecen inmutables y eternas. Excelsior de Nuñez de Arce. ¿Por qué los corazones miserables? ¿Por qué las almas viles en los fierros combates de la vida? Ni luchan ni resisten. El espíritu humano es más fuerte cuando más se levanta. Dios puso el fango en la llanura y la roca en la montaña. La blanca nieve que en los hondos valles derrite se ligera. En las altivas cumbres permanece inutable y eterno. ¿Por qué los corazones miserables? ¿Por qué las almas viles? En los fierros combates de la vida. Ni luchan ni resisten. El espíritu humano es más fuerte cuando más se levanta. Dios puso el fango en la llanura y puso la roca en la montaña. La blanca nieve que en los hondos valles derrite se ligera. En las altivas permanece inmutable y eterna. ¿Por qué los corazones miserables? ¿Por qué las almas viles? En los fierros combates de la vida. Ni luchan ni resisten. El espíritu humano es más fuerte cuando más se levanta. Dios puso el fango en la llanura y puso la roca en la montaña. La blanca nieve que en los hondos valles derrite se ligera. En las altivas cumbres permanece inmutable y eterna. ¿Por qué los corazones miserables? ¿Por qué las almas niemen? En los fierros combates de la vida. Ni luchan ni resisten. El espíritu humano es más fuerte cuando más se levanta. Dios puso el fango en la llanura y puso la roca en la montaña. La blanca nieve que en los hondos valles derrite se ligera. En las altivas cumbres permanece inmutable y eterna. Cada uno tiene una velita encendida en la mano. Simboliza nuestra carrera en la vida. Así sin haber existe, pero no vive. Esta velita está diciendo, Si me quemo, vivo. Si no, perezco. Ojalá que nuestras vidas nunca sean velas sin arden. La llama simboliza con su calor la inspiración hacia altos ideales. Ahora, les presento a la señorita vicepresidenta, Samantha Sarada. Buenas noches. En este momento estaremos enseñando los nombres de los iniciados. Buenas noches. En este momento, vamos a llamar los nombres de los iniciados. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias por ver el video! Iniciados, repitan juntos el juramento de la sociedad, frase por frase. Inductees, repeat together the oath of the society, phrase by phrase. Como miembro del capítulo Mario Beneretti, prometo dedicarme al estudio de la lengua española con el fin de dominarla algún día recordando que una lengua puede ser un lazo fuerte entre personas de distintos orígenes, de raza o religión, como ciudadano de mi parte, entre ella y los otros países del mundo. Esta es mi prometa y mi juramento. Ahora cada uno apagará la yema de su velita, pero nunca la de su espíritu. Recordamos esto. Guarda cada miembro la memoria de su velita y de su iniciación en esta sociedad. The inductees will now turn off the flame of their candle, but never that of their spirit. Each member will keep the memory of their induction into the Hispanic Honor Society. Friends, by the authority that is granted to me by the President of the Sociedad Honoraria Hispanica, Mario Beneretti Chapter, I now declare you member of this chapter. Y vamos a continuar la iniciación con bailes, canciones, poemas y un desfile presentado por nuestros SHH estudiantes. Let's welcome Isaiah Kim to read Mi Experiencia con el Español, where we will hear about his journey of learning Spanish. Hola, mi nombre es Isaiah Kim y esta es mi experiencia con el español. Empecé a aprender español en mi primer año de la escuela secundaria. Estaba interesado en la clase de idiomas por muchas razones. Quería saber más sobre la cultura y el idioma de muchos países. También quería saber más un idioma que hablan muchos. También pensé que sería útil saber español. Me gusta aprender sobre nuevos lugares y experiencias, así que pensé que aprender español sería perfecto. En mis cuatro años de aprender español, me gustó mucho sobre todo porque puedo aprender mucho sobre diferentes lugares y culturas. También me gustó mucho la historia de los países de habla España, como España y México. Sigo disfrutando de aprender español y espero seguir aprendiendo el idioma en mi vida. Vamos a presentar el desfile de las señoritas, donde los países México, Perú, Argentina y España, El Salvador, Guatemala y Guinea Ecuatorial, serán representados por algunos de nuestros alumnos. ¡Gracias! 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 Hola, me llamo Wendy Romero y esta oportunidad voy a representar al país de Perú. Esta es una de las vestimentas de Perú. Perú es la capital gastronómica de Latinoamérica. Es el tercer país más grande y el sexto en todo el continente americano. Hay una de las siete maravillas de Perú, que es Machu Picchu. El lenguaje oficial de Perú es el español. Como oficial en el quechua y lenguajes nativos, Perú tiene 50 lenguajes nativos, pero muchas de ellas es en peligro de extensión. Perú proviene de un lenguaje nativo que significa riqueza y abundancia desde 1523. ¡Gracias! Hola, soy Teresa Pascual, representando a Guatemala, que está situada en Centroamérica, con una población de mil millones de habitantes, con 22 departamentos y 335 municipios, también con 25 idiomas diferentes. Las culturas más reconocidas en Guatemala son maya, inca, garífuna y ladrina. La cultura maya es la más antigua pero sobresandiente en la arquitectura, astronomía y matemática. Su religión influyó la vida de los habitantes en el arte, cultura, cerámica públicas, guerras y ritos agrícolas. El cacao fue un elemento religioso e importante para los mayas en el comercio. Los símbolos padrios son el quetzal, la monja blanca, el tecumumán y la ceiba. Muchas gracias. El Salvador es el país más pequeño e inmensamente poblado de Centroamérica. También es el único país en costa caribeña. El nombre especial del país es su pública de El Salvador. Los salvadoreños y salvadoreñas son extremadamente amables, también conocidos como guanacos y disfrutan de socializar. La comida en El Salvador es deliciosa. El arroz, las tortillas y los frijoles son los alimentos principales, pero las popusas son el plato nacional. Es una tortilla de maíz rellena con un sabroso relleno que se come con escabeche y salsa de tomate. El español es el idioma oficial que la gente habla pero en la cual todavía se habla en algunas regiones. El clima es tropical. Por ejemplo, la temporada de lluvias es de mayo-octubre y la temporada seca es de noviembre-abre. Hola, mi nombre es Mai y yo me presento a El Torrio Guinea. El Torrio Guinea tiene muchas peleas y un oceánico, creo que el lema del Atlántico. También tenemos muchas peleas. Somos el único país de la África Unidas que habla español. Tome mucho tiempo de ser libre de España con nuestra independencia. Es 12 de octubre de 1968. Mi país también produjo muchas de 7 conventos en el 13 países más riesgo. Podemos hablar francés, portugués y español. Finalmente, yo quiero agradecer a mi mamá que hace mi vestido. Mira. Gracias a Maestra Domieta por ayudarme. Gracias y buenas noches. ¡Qué bonito desfile! Sí, me encantan los vestimientos. Hola, bienvenidos al Comité Cultural. Mi nombre es Diego Batres y hoy me acompaña Dayana Zopena. Hola, soy Dayana. Hoy mi compañero Diego y yo les mostraremos algunas de las cosas que forman la cultura a través de bailes, canciones, presentaciones y poemas. I will now introduce Eva Achua, who will recite a poem by Mario Benedetti. ¿Por qué te tengo y no? ¿Por qué te pienso? ¿Por qué en la noche está de ojos abiertos? ¿Por qué en la noche pasa y vivo a morir? ¿Por qué has venido a recoger tu imagen y eres mejor que todas tus imágenes? ¿Por qué eres linda desde el pie hasta el alma? ¿Por qué eres buena desde el alma misma? ¿Por qué te escondes dulce en el orgullo de que no eres dulce, corazón, corazón? ¿Por qué eres mía? ¿Por qué no eres mía? ¿Por qué te miro y me muero? Y peor de que muero si no te miro y me muero, si no te miro. ¿Por qué tú siempre existes donde quieras? ¿Por qué existes mejor donde te quieras? ¿Por qué tu boca es sangre y tienes fría? Tengo que amarte amor, tengo que amarte. Aunque esta herida duela como dos, aunque te busque y no te encuentre. Y aunque la noche pase y yo te tenga y no. Muchas gracias Seba, el poema nos encantó. Por último, nos gustaría terminar el comité cultural con un baile de tango que nos compartirá Helen Garrido y Ronald Martínez. Así, 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 voy a robar, voy a robar. Escríbete al canal. Así hay el aire en tu amor Así hay el aire en tu amor Guadalajara Gracias, Helen y Ronaldo. El baile estuvo maravilloso. Ojalá que ustedes también hayan disfrutado del Comité Cultural. Esto concluye el Comité Cultural. Muchas gracias a todos los que formaron parte de este comité. Disfrutamos mucho de sus presentaciones. Gracias a todos los padres y miembros de la sociedad por ser posible este día. Y quiero darle gracias a la señorita Zumaeta por su valor, su tiempo y su esfuerzo para esta organización. Gracias. Todos a uno.